El ladrón ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Ya, ya! ¡Lleve la policía! ¡La policía! Si no es Santiago, va a volver. No, no, va a volver. Yo quisiera que le haces Santiago. No queremos que le haces. Para uno que van a los rodíes, yo. ¡Se hanorrido! ¡Lleve la seis personas de los colores! ¡Vámonos las cuatro, favourite! ¡Vamos! Tú la trajichas. ¡Llévala, llévala, llévala! ¡Vaming! El panda lo lleva. El panda lo lleva.